Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud y la de su familia. Y por supuesto, quedándose en casa. Soy el docente Bayron Corea, laboro en la Escuela Miguel Paparabona del municipio de San José de Copano. En esta ocasión conoceremos un nuevo tema, como es Artesanos y Artesanas de Honduras. Les invito a estar pendientes y atentos con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Hoy es día, miércoles 22 de octubre del 2020. El tema, Artesanos y Artesanas de Honduras, del Área de Ciencias Sociales de Tercer Grado. Para comenzar con el tema, vamos a leer un significado. ¿Qué significa ANAB? ANAB es la Asociación Nacional de Artesanos de Honduras. Es una asociación donde están integrados todos los artesanos de Honduras. ¿Qué son los artesanos? Son las personas que elaboran objetos con sus manos, utilizando materiales como barro, madera y tela. Estos artesanos tienen habilidades de crear cualquier producto con sus propias manos y con sus propias herramientas. Buscamos el concepto y dice, persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico. Modernamente, para referirse a quien hace por su cuenta objetos. Un artesano es aquella persona que con sus manos y con sus habilidades es la que crea objetos. Es la que crea productos para poder venderlos. Vamos con el valor cultural. Representa un conjunto de creencias, lenguas, costumbres, tradiciones y relaciones que identifican a una sociedad o grupo de personas. Cuando hablamos de artesanos, estamos hablando de un grupo de personas con habilidades maravillosas, ya que con sus manos pueden crear cualquier objeto. Por ejemplo, tenemos a un carpintero que puede crear cualquier objeto o producto de madera para que usted lo pueda utilizar en su casa. Tenemos el alfarero. Entonces, son personas que con sus manos crean y tienen esa habilidad para crear cosas muy bonitas. Seguimos con el concepto de lo que es el artesano. Es la persona que realiza objetos artesanales o artesanías. Los artesanos realizan su trabajo a mano con distintos instrumentos propios de las manualidades, por lo que hay que tener cierta destreza y habilidad para realizar su trabajo. Los artesanos con sus manos elaboran productos muy buenos y cada producto, aunque sea igual, no le queda una copia del anterior, ya que cada diseño y cada objeto es único. Ya que lo elaboran con sus manos. Vamos a leer un pensamiento. Cuando compras algo hecho a mano, compras horas de fracaso y experiencias. Estás comprando horas, días, semanas y meses de frustración. También momentos de alegría. Cuando compras algo hecho a mano, no estás comprando una cosa. Compras un pedazo de corazón. Parte de un alma. Un momento de la vida de alguien. Sé original. Regala un momento de la vida de alguien. Regala un alma. Regala un artesano. Entonces, cuando usted vaya a regalar un objeto, regale un objeto que sepa usted que ese objeto tiene un significado. Que el artesano, cuando lo elabora, pone su corazón, sus habilidades y su paciencia para que ese objeto, ese producto quede en excelentes condiciones. El objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior. El que trabaja con sus manos es un artesano, pero el que trabaja con las manos, cabeza y corazón, es un artista. Cada objeto que un artesano elabora pone su corazón, pone sus sentimientos y las habilidades para crear los objetos. Ya pueden ser de barro, de madera, metal o cualquier otra materia prima. ¿Por qué el producto que elaboran los artesanos es único? Por supuesto, el producto creado es único. Esto significa que el producto que un artesano elabora tiene rasgos distintos y muy diferentes a los demás productos que se ofrecen en el mercado. De mismo modo, cuando estamos hablando de que el artesano no elabora el mismo, que es único ese producto, estamos hablando de que cuando el artesano elabora el primero, aunque haga el mismo en el segundo, no le queda igual, porque lo va haciendo mucho mejor. Y así sucesivamente. Por eso no es único. Aunque sean iguales, cada artesanía es única, porque va mejorando el producto y van poniendo cada sentimiento de un artesano. Destacar la labor que estos hombres y mujeres aportan a la economía del país. En Honduras se elaboran una amplia variedad de finas artesanías. La industria artesanal organiza en la mayoría de los casos en forma de cooperativas. Se encuentran muy difundidas en todo el país. Estas organizaciones de los artesanos están compuestas por un montón de artesanos a nivel nacional que en su momento se tuvieron que integrar en una sola institución para formar cooperativas y así poder financiar sus microempresas artesanales. A continuación, realizaremos una lista de los diferentes artesanos. Vamos a tener su concepto y una imagen para que ustedes puedan observar. Vamos a comenzar con el talabartero. Es el arte de trabajar diversos artículos de cuero o guarniciones para caballerizas. Se suelen usar otros materiales, además del cuero como la lona, lanas gordas, denominadas estambre, con los que se elaboran las guarniciones o dibujos sobre las monturas o aparejos e hilos de colores. Los artesanos que elaboran estos ponen su amor, ponen su dedicación en cada elaboración del producto, ponen su sentimiento para que el producto vaya de la mejor calidad. Luego tenemos a los herreros. Es una persona que tiene por oficio trabajar el metal. Tradicionalmente, las manufacturas de los herreros son elementos de hierro forjado, rejas para muebles, esculturas, herramientas, artículos decorativos y religiosos, campanas, utensilios de cocina y armas. Este oficio, hay muy pocos en nuestro país, debemos apoyarlos, ya que estos herreros ponen su dedicación en cada producto que ellos van elaborando, ponen su amor. Entonces, deberíamos de apoyar a estos artesanos, a estos artesanos herreros. Vamos con los evanistas. Es el profesional que realiza muebles de madera barnizada en contraposición del carpintero, que es el profesional que trabaja la madera en sus diferentes variedades. Por ejemplo, un carpintero de ribera que construye embarcaciones o el carpintero de armas que construye estructuras de madera. El carpintero libanista hace unos trabajos hermosos, ponen su dedicación, ponen su amor y ponen el mayor de sus sentimientos en cada producto que elaboran, en cada producto de madera. Los alfareros, también conocida como modelado de entorno. Las herramientas de los alfareros son sus manos, llenas de magia que convierten el barro en piezas hermosas, en vasijas, cántaros, barriles, platos, botijas, piezas de nuestra vajilla de fiestas o cotidiana. Los alfareros, con sus manos, hacen diseños hermosos, para que nosotros podamos tener nuestros jarros decorados en nuestro hogar y así poder tener una parte de ese artesano en cada hogar y de su amor. Vamos a ver los marmoleros. Es un profesional que trabaja durante todo el año, pero sobre todo el Día de los Muertos. El marmolero, con el que trabaja de mármol, el granito y otros materiales. Estos escultores dan forma al monumento que permitirá que familias veneren a aquellos miembros que han dejado este plano de vida. Tenemos el siguiente, los sombrereros. Personas que tienen por oficio fabricar sombreros. Son aquellas personas que se han dedicado durante años a aprender, a poner amor, a ponerle sentimiento en cada sombrero que pueden elaborar con sus manos, a hacerlo de la mejor manera para que el producto vaya de calidad y que usted lo pueda tener. Tenemos las costureras. Esa es la persona que cose para vivir. Es conocida como costurera, modista o sastre. La costurera sencilla se hace por razón funcionales, hacer o redondar ropa. Las costureras en muchas comunidades las hay, ya que son aquellas personas que pueden ayudarte a arreglar cualquier tipo de ropa con una costura sencilla para que así el producto a usted se le sea funcional y se lo entregue rápido. Estas costureras hay en muchas comunidades, han aprendido ese oficio de la mejor manera y en cada costura que dan, la hacen con dedicación y amor. Por último, tenemos a las tejedoras, personas que tienen por oficio tejer. Son aquellas personas que elaboran sus telas, sus propias telas hermosas, coloridas. Aquellas personas que fabrican hamacas y así pueden brindar un poquito de sus pensamientos y de su amor mediante este oficio. Como conclusión de la clase, la industria artesanal sería aquella que elaborara productos seriados de edición limitada y que incorpora a los procesos manuales que le caracterizan como artesanal. Tecnologías modernas técnicas productivas. Es muy importante consumir y comprar producto que los artesanos hacen con amor. Eso es muy importante, ya que tanto como el talabartero, como el herrero, como el evanista, como el alfarero, son esas personas que dan su amor y su sentimiento en cada objeto que realizan. Es muy importante poder ayudarles. Y a nivel nacional, hay muchas personas que tienen estas habilidades y destrezas que desarrollan cada producto para poderlo llevar hasta su hogar y que sea de su utilidad. Como tarea, vamos a comentar con sus padres qué son los artesanos y las artesanas. La primera pregunta. Y la segunda, qué fecha se aprobó la personadería jurídica de la Asociación Nacional de Artesanos de Honduras. Espero que hayan puesto mucha atención y que esto les sirva mucho, ya que en nuestro país tenemos muchas personas con habilidades maravillosas. Apoyémoslos comprando muchos de sus productos. Espero que esto haya servido. Y recuerden, te queremos estudiando en casa. Por la salud tuya, por la de tu familia y por la de más personas. Es por eso que quédate en casa. Gracias.